Víctor Lima, de 12 años, forma parte de la Escuela Sociodeportiva del programa La Liga Valores y Oportunidad, que funciona en Santa Ana. Su madre, Milais Escamilla, nos da su opinión sobre el programa y cómo este ha contribuido a la salud de su hijo. Y la verdad que sí, para decirle que él era bien gordito. Y la verdad que como padres estamos satisfechos con el proyecto, con todo, con el profesor, los niños. O sea, se ha visto el apoyo que hemos tenido. De acuerdo con Milais, su hijo tiene seis meses de entrenar y durante este tiempo ha mostrado mucha disciplina, ha mejorado su condición física y es más cuidadoso con su alimentación. Y la verdad que el empeño que le ha puesto, la verdad que a mí me admira, me ha dejado asombrada porque él, si vamos a un lugar a comer, él su botella, le ha puesto un gran empeño, le ha gustado. Y si en un dado caso, digamos, no podemos llevarlo a un partido o algo, el profe me hace el favor de irme. Es que yo estoy muy agradecida. Víctor se ha fijado metas altas en su futuro, pues espera llegar al fútbol español gracias a su dedicación y disciplina tanto dentro como fuera de la cancha. Quisiera ser un portero profesional y jugar en el equipo Club Barça. ¿Qué vas a hacer vos para poder lograrlo? Esforzarme, poner de mi empeño y hacer mucho ejercicio también. Indes, construyendo el camino.